Imagínese una tarde relajada con la brisa ligera en un Tiki Bike. No, no le estoy intentando vender un paquete turístico. De hecho, usted puede disfrutar del calor y el mar este sábado en el cuarto Tiki Fest. En Fisherman Village, en Punta Gorda, el evento es gratuito, con bailes, comida y actividades, todo al estilo hawaiano. Y si lo suyo no es la comida hawaiana y prefiere un par de huevos con tocino, o una hamburguesa con tocino, o cualquier plata pero con tocino, no se puede perder el Bacon Fest de 7 a 11 de la noche este sábado y no se preocupe porque puede quemar las calorías el domingo. También no podemos olvidarnos de que faltan pocos días para el regreso a clases, así que le invitamos al Back to School Block Party, el cual se celebra el sábado en Bell Tower Shops, de 9 de la mañana hasta el mediodía. Habrán juegos, casas infrables, regalos y, por supuesto, muchos pero muchos útiles escolares gratuitos. Y Northport no se queda atrás con su evento de regreso a clases en Highland Ridge Park, de 1 a 6 de la tarde. Habrán casas inflables, caritas pintadas, personajes de Disney y si le gustan los caballitos, puede cabalgar al aire libre. Tenemos estas y otras actividades en nuestra comunidad, simplemente tiene que ingresar ahora mismo a la página de TheLatinos.com y también seguirnos en las redes sociales en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!